Música Raza de bronce o de piel morena, pueblo de México en general Vamos unidos a la faena por la regeneración total Para lograrlo se necesita, no más tu credencia del elector Piensa la patria, recapacita, cuida tu voto libertador Que la derecha no descuadre el resultado de la elección Para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar Morena, la vida pública lograremos regenerar Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, dejamos ver Morena, te invito a ser un protagonista en su comité Movimiento Regeneración Nacional, pacífico hasta el final Música Morena, Ica, Morena, hermana, Morena, madre de la nación Protege la lucha mexicana, cuida las turnas en la elección Organicémonos desde ahorita por la liberación nacional En 2012 se necesita ganar la lucha electoral Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección Para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar Morena, la vida pública lograremos regenerar Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, dejamos ver Morena, te invito a ser un protagonista en su comité Si este pueblo se organiza, no nos gana Televisa Morena, todo el mundo por la izquierda para arriba Morena, Ica, Morena, hermana, Morena, madre de la nación Protege la lucha mexicana, cuida las turnas en la elección Organicémonos desde ahorita por la liberación nacional En 2012 se necesita ganar la lucha electoral Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección Para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar Morena, la vida pública lograremos regenerar Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, dejamos ver Morena, te invito a ser un protagonista en su comité La realización es la mejor manera de ganar el don Y en 2012 democracia es verdadera Poco a poco le importamos a la migra en la paz Defendamos nuestros votos, bien luchones, pero en paz Un gobierno del pueblo y para el pueblo en el país Un gobierno que al final haga el pueblo feliz Solo apúntate a Morena, resaltemos la nación Yo te invito a un movimiento de la regeneración Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección Para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización Morena, el movimiento del pueblo unido Para cambiar Morena, la vida pública lograremos regenerar Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, dejamos ver Morena, te invito a ser un protagonista en su comité Morena, organizados defenderemos nuestra elección Morena, informate en el periódico Regeneración Morena, invita a mil o a cincuenta mil a su comité Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar Morena, la vida pública lograremos regenerar Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, dejamos ver Morena, te invito a ser un protagonista en su comité Ayuuu, 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 ayub Like, Cause, Like, η